En medio del conflicto que se sucede en Afganistán por cuenta de la toma del país por parte de los talibanes, varios líderes políticos en Colombia han hecho pronunciamientos comparado la situación de ambos países. Uno de ellos fue el líder de la Coalición de la Esperanza y exjefe negociador del Acuerdo de Paz de la Habana, Humberto de la Calle, quien ha hecho varios comentarios comparando ese tratado que se hizo con la guerrilla de las Farc y los talibanes. Hay similitudes entre nuestra situación de seguridad y Afganistán. Territorio quebrado, narcotráfico, larga actividad guerrillera. Pese a acompañamiento Estados Unidos, el Acuerdo de Paz falló. Hilo un sexto también comentó que de la calle ha enviado varios mensajes comparando la situación en Afganistán con Colombia. Los talibán amenazan Kabul, Estados Unidos manda 3.000 tropas. Es como si las FARC estuvieran en Chía y los gringos vigilaran las calles de Bogotá. Y hay quienes dicen que el acuerdo fue mal hecho. Ahora hay que seguirlo cumpliendo, comentó. Además, dijo que mientras Afganistán está en poder de la guerrilla, Estados Unidos se va. Algunos usuarios ya han reaccionado al llamativo comparativo. Aunque unos lo apoyan, otros le critican sus comentarios por considerarlos exagerados. La situación de Afganistán ha hecho que todo el mundo ponga los ojos sobre lo que ocurre en ese país. El panorama es desolador luego de que los talibanes, grupo extremista armado, llegara hasta Kabul, capital de Afganistán y otras regiones de esa nación. En imágenes ya se registra cómo los afganos continúan desesperadamente buscando salir del país por los medios posibles, luego de que el aeropuerto de Kabul hubiera sido cerrado. Mientras tanto, en las calles de la ciudad y otras regiones del país hay desolación e incertidumbre por lo que pueda suceder con los talibanes en el poder. Mientras tanto, en las calles de la ciudad y otras regiones del país, Mientras tanto, en las calles de la ciudad y otras regiones del país,